Hola, estar aquí en Expo Fashion Mariela 2015 ha sido una experiencia inolvidable, pues hemos conocido gente, hemos explicado técnicas, el secreto de la famosa es lo que todo el mundo quería saber, la experiencia ha sido única, me encantó estar aquí, las famosas me visitaron, regalamos mechas, regalamos extensiones y usamos y manejamos todos los temas que a las mujeres nos apasionan. Estamos aquí con el stand de extensiones de cabello, centro de extensiones de Yesenia Vargas, tenemos toda la gama de extensiones de cabello naturales y vírgenes. ¡Gracias!